Aquí otra vez, estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más carado Ay Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah Es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Dice no hay quien lo frene Fue el sinaviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Mamacita yo te vi, me gustaste tanto Pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby Es que tu cintura candela Te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera mi nena Y es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tu abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Aquí otra vez estoy pensándote No se por qué te extraño Si somos dos extraños Comenzó con un beso apresado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío Que fue lo que hicimos No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca No se me quita, esto no se me quita, esto no se me quita Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita, esto no se me quita Ella casi ni sale Ella casi ni sale La traición no es amor Tienes par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Dejándola a timidez Me gustas demasiado aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas A hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas Te vas a hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo va a sentirte mejor Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga Que se olvide que esta es su canción El dedito claro Mi vino Oh, oh, oh Dímelo, güey No, oh, oh Dímelo, güey Gracias por ver el video. Keep falling, my tears, keep falling down Living on abuse, never need somebody now All because of you, I will find a way somehow To live my life, to love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down My tears keep falling down Ven, te cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca Que en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste un atajo Me bebiste a fondo blanco Con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar para dejar mi corazón Para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí Le rizco a mí No dejes que pasen las horas Yo puré y me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Hoy me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso All this time and we still got the selfish love You like making me jealous Es un fuego que queda entre tú y yo 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 Cómo me miran es obvio Te marco tu territorio Este secreto entre los dos Se que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over the ticket That somebody else cares, somebody else cares You know we got trust But all again you're thinking That somebody else cares, somebody else cares Me gusta darcelos All this time and we still got a selfish love I like making you jealous Es un juego que queda entre tú y yo Tú y yo